Pelota al aire, ganaba Colmenares Ya se mostró activo en los tableros Tres Gira que tejera, va Colmenares a Rivi Doble No solo activo, en su propio cristal para defender Tiene penetrar, descarga con Hernández Buena defensa de Instituto Uno contra uno con Alencio, va Kevin Amaga, acomoda el cuerpo, juega para Maldonado Va el lanzamiento y el table Tres minutos clavados Bertone, ahí está Pablo Que de cancha va el lanzamiento Es para tres, triple Triple de Bertone Triple de Instituto Va para Fielero, va el lanzamiento Es para tres, triple El corte de Colmenares No pudo tirar, llegaba bien Romano Va Loku para tres, triple Triple de Cuello Triple de Instituto Loku Cuello llegaba para tirar Pero prefirió un extra pase para Bertone Triple Bien por Instituto Turco Cerminato El ex-Hispano Juega para Taker Taker para Romano Buen corte Buena asistencia Está como Rengiabro Juega pica en ropa Lanzamiento y doble Y ocho la diferencia Bertone pasa a largo de Felipo Va el lanzamiento de Charini Y el triple para Mateo Charini Con la pelota Corre que se corre con Espinosa Ahora con Mateo Charini va Lanza para tres, triple Triple de Charini Corriendo Instituto Para Colmenares Con él está Nico Romano Le robaba bien la pelota Sí, porque la recupera Pildosa Corre San Lorenzo Va José Arrevidable Pelota para Colmenares Marcado por Maldonado Colmenares Espinosa que recupera Corte al canasto De Cuello Y el doble De una En teoría Sí, pero no oficial Está bien Kevin Hernández Amaga Buen movimiento Buen gesto técnico El doble para San Lorenzo Buen stop Clavó, eh Cuello Bertone Sefrena Arriba Lanz Y doble Lindo Piques y pases El equipo de Instituto Cuello Juega para Figueredo El corte al canasto Va Lopu Y el doble Dos para tres Largo Dos cincuenta y siete Para el final del tercer cuarto Doce la diferencia Otra vez para Figueredo Que también viene a jugar en México Casamiento El doble Casi se le escapa La pelota a Ferreira Cinco segundos Arriba Kuni El doble Venía O sea Un proyecto sustentable En el tiempo Va a estar a cargo Sebastián Esbelich Arriba Kevin Hernández Uno más Figueredo Figueredo Y a jugarla Uno cuarenta y cuatro A Figueredo Se frena Va el lanzamiento Para Luz Y el doble Para ir a buscarla Termina siendo el goleador Del encuentro Tiene dieciséis colmenares Y catorce rebotes Diecisiete Terminó Bertone Es Felipo para tres Cortó el tiro No vale nada más Se saludan Ginóbil y Santander Suena la chicharra De la mesa de control Ha ganado Instituto En el templo del rock Por diez Setenta y cuatro Para Instituto Sesenta y cuatro Para Instituto Gracias por ver el video.